Está pasando ahora. Nueva vez a este boletín número 38 de la Dirección General de Epidemiología siguiendo la evolución del COVID-19. Queremos anunciar que la plataforma Aurora, Ministerio de Salud Pública COVID-19 alcanzó al corte de esta mañana un total de interacciones con los ciudadanos de 212.272 interacciones, de las cuales 7.680 correspondieron a asistencia remota a ciudadanos e igualmente el número de emergencias atendidas fue de 286. Los pacientes hospitalizados son un total de 584, de los cuales 140 están en unidades de cuidados intensivos que debo decir que de ellos intubados solamente hay 8 y 32 con ventiladores. El número de fallecidos, 5, con un total de alta hospitalaria y de clínicas de 51 personas ya dadas de alta en el día de ayer. Queremos ratificar que a partir del próximo lunes se va a consolidar toda la data del de alta epidemiológica, así como el alta clínica de hospitales y clínicas privadas de manera que podamos tener una idea completa sobre la configuración que figura en su página 1 del boletín en el cual la línea de los afectados y confirmados está bastante lejos de la línea amarilla que figura el número de recuperados que solamente corresponden a los hospitalizados. Una pregunta recurrente que se había hecho es el número de niños afectados que queremos informar en el día de hoy. El total de niños afectados en el país es de 263, con un total de 5 defunciones y 258 recuperados de un total de 263 que fueron afectados por el COVID-19. Paso a dar lectura al boletín número 38. La situación global del COVID-19 es de un total de 2.719.897 casos confirmados. De ellos, 93.716 fueron casos nuevos. El número de defunciones acumulada es de 187.705 defunciones a nivel global, con un total en el día de ayer de 5.767. En las Américas, el número de casos reportados ya alcanzó 1.047.508 casos confirmados, de los cuales 52.138 fueron casos nuevos. El número de defunciones en las Américas ascendió a 53.103, de los cuales 2.520 ocurrieron en el día de ayer. En la República Dominicana, el número de casos confirmados es de 6.135, con un total de 209 casos nuevos, 278 fallecidos acumulados, una tasa de letalidad que ha descendido a 4.53, 910 recuperados, 16.363 descartados con un total de muestras procesadas de 22.498 por PCR. La distribución de los casos confirmados es de 23.7% correspondiendo a Santo Domingo de Guzmán, 11.2% a Santiago, 8.7% a San Francisco de Macorís, 8.2% a Santo Domingo Este, 5.6% a Santo Domingo Oeste, 2.8% a Puerto Plata, 2.6% a Bonao, 2.2% a Moca, 1.8% a Cotuí, 1.7% a San Cristóbal, 1.7% a Salcedo, 1.5% a Higüey, y 1.5% a La Romana. Queremos igualmente notificar que un total de 3.825 están en aislamiento, domiciliarios o en lugares especiales dedicados a estos fines. El 39.2% de los casos recuperados corresponden al Distrito Nacional. El 53.9% corresponden al sexo masculino, y la mediana de edad sigue en 63 años. Paso a detallar la distribución de los casos por provincia. Distrito Nacional, 54 casos nuevos, con un acumulado de 1.545, 357 recuperados, ningún fallecimiento. Asua, un caso nuevo, 31 acumulados, unos recuperados, cero fallecimiento. Bauruco, cero casos nuevos, cuatro acumulados, unos recuperados, cero fallecimiento. Barahona, cero casos nuevos, 35 acumulados, seis recuperados, cero fallecimiento. Dajabón, cero casos nuevos, tres acumulados, un recuperado, cero fallecimiento. Duarte, 25 casos nuevos, 287 acumulados, 83 recuperados, y un fallecimiento. Elías Piña, cero casos nuevos, uno acumulado, cero fallecimiento. El Ceibo, un caso nuevo, cinco acumulados, cero fallecimiento. Espaillat, cero casos nuevos, 186 acumulados, 22 recuperados, cero fallecimiento. Cero fallecimiento. Independencia, cero casos nuevos, uno acumulado, uno recuperado, cero fallecimiento. La Alta Gracia, un caso nuevo, 110 acumulados, 30 recuperados, cero casos nuevos, de fallecimiento. La Romana, dos casos nuevos, 107 acumulados, 10 recuperados, cero fallecimiento. La Vega, cinco casos nuevos, 427 acumulados, 46 recuperados, cero casos nuevos. María Trinidad Sánchez, cero casos nuevos, 82 acumulados, cinco recuperados, cero fallecimiento. Montecristi, cero casos nuevos, 13 acumulados, dos recuperados, cero fallecimiento. Pedernales, cero casos nuevos, tres acumulados, cero fallecimiento. Peravia, un caso nuevo, 40 acumulados, seis recuperados, cero fallecimiento. Puerto Plata, un caso nuevo, 193 acumulados, 13 recuperados, dos casos de fallecimientos nuevos. Hermanas Mirabal, dos casos nuevos, 152 acumulados, 18 recuperados, cero fallecimiento. Samaná, cero casos nuevos, 21 acumulados, ocho recuperados, cero fallecimiento. San Cristóbal, nueve casos nuevos, ciento cincuenta y seis acumulados, ocho recuperados, un fallecimiento. San Juan, cero casos nuevos, 44 acumulados, dos recuperados, cero fallecimiento. San Pedro de Macorís, un caso nuevo, cincuenta y ocho acumulados, once recuperados, cero casos nuevos. Sánchez Ramírez, veinticinco casos nuevos, ciento sesenta y cuatro acumulados, seis recuperados, ningún fallecimiento. Santiago, once casos nuevos, setecientos sesenta y cinco acumulados, noventa y dos recuperados, ningún fallecimiento. Santiago Rodríguez, Santiago Rodríguez, un caso nuevo, veinticinco acumulados, cero fallecimiento. Valverde, cinco casos nuevos, treinta y siete acumulados, cinco recuperados, cero fallecimiento. Monseñor Nohuel, nueve casos nuevos, ciento setenta y tres acumulados, dieciocho recuperados, ningún fallecimiento. Monte Plata, dos casos nuevos, quince acumulados, cero fallecimiento. Ato Mayor, cero casos nuevos, doce acumulados, ningún fallecimiento. San José de Ocoa, un caso nuevo, cinco acumulados, cero fallecimiento. La provincia Santo Domingo, cincuenta y dos casos nuevos, mil ciento treinta y cinco acumulados, ciento cincuenta y ocho recuperados, y un fallecimiento. Los totales generales son doscientos nueve casos nuevos, con un acumulado de seis mil ciento treinta y cinco casos, una tasa de positividad de veintisiete punto cero ocho por ciento, novecientos diez recuperados de clínicas y hospitales, cinco nuevos fallecimientos, con un acumulado de doscientos setenta y ocho casos. Hasta la fecha, las comorbilidades preponderantes son treinta y uno por ciento a hipertensión arterial, veinticuatro por ciento a la diabetes, y un seis por ciento a la enfermedad pulmonar crónica. Con relación a las recomendaciones, el Ministerio de Salud Pública mantiene las indicaciones generales de higiene en el hogar personales y públicas como indicación fundamental. Mantener la limpieza intradomiciliaria usando preferiblemente hipoclorito de sodio, el uso de la mascarilla en aquellos pacientes sintomáticos o que han sido diagnosticados positivos, e igualmente para aquellos que llevan a cabo el tratamiento y seguimiento de esos pacientes. Mantener el distanciamiento físico entre las personas y llevar la mascarilla cuando se salga al espacio público visitando supermercados colmados o conglomerados sociales determinados. en los casos en que se presente sintomatología acudir de inmediato a la asistencia médica más cercana. A los supermercados, bancos y espacios de servicios mantener la distancia entre los clientes y visitantes de manera que pueda evitarse el contacto físico lo más que se pueda. Igualmente, exigir de manera obligatoria el portar las mascarillas de protección según se ha indicado previamente. a los prestadores de salud garantizar la protección física a los médicos, enfermeras, personal de laboratorio y de apoyo de emergencias, áreas de triaje en las áreas de ambulancias y transporte así como en cuidados intensivos y salas intermedias de clínicas y hospitales. Igualmente, a las direcciones provinciales y de salud agresiar el proceso de monitoreo y verificación y seguimiento de alarmas, verificación de la situación de los hospitales y clínicas tanto en UCI como en hospitalizaciones así como las atenciones que se prestan en ambulancias del CRUE o de otros mecanismos de asistencia. Aplicar las medidas estándares de prevención y control de infecciones realizando las operaciones de limpieza frecuente en emergencias, áreas de triajes o habitaciones desalojadas dedicadas al COVID-19 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ministro, y buenos días. Iniciamos con Winnie Polanco. Muy buenos días, señor Ministro. El periódico Diario Libre ha publicado un aumento de los casos de dengue y malaria. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud Pública en estos momentos para controlar estas enfermedades cuando todos los esfuerzos se están concentrando específicamente en el coronavirus? Y en vista de que no todos los estudiantes están recibiendo docencia virtual a través de una plataforma y pues ya por el periodo fuera de las escuelas, ¿qué recomienda el Ministerio de Salud Pública que debe hacerse con el resto del periodo del año escolar? Muchas gracias. Muy bien. El Ministerio tiene los planes para malaria con unos microplanes que está el SECOB a cargo de conducir las acciones de control en esa dirección. Igualmente, el programa de dengue también tiene sus programas y sus responsables para la ejecución y continúan realizando su labor. Desde luego, los aumentos pienso que pueden estar también ligados a la distracción de todo el personal sanitario que ha estado concentrado en la prestación de atención al COVID-19 como una emergencia nacional e internacional y probablemente esto explique el pico que estamos teniendo en la actualidad. Ya la semana pasada se ha hecho la directriz para prestar atención a estos dos fenómenos de manera que esperamos en la próxima semana unos datos totalmente diferentes a los que se han computado a la fecha. Con relación a las escuelas, el Ministerio de Educación es el responsable de llevar a cabo los procesos de planificación y con ellos llevamos unos intercambios dirigidos a mantener las medidas sanitarias que hasta la fecha se han estado llevando a cabo. Ellos serán los responsables de organizar la planificación de cómo se va a concluir el año escolar que ya está bastante avanzado. Gracias, Ministro. Continuamos con Doris Pantaleón. Buenos días, Ministro. Doris Pantaleón, periódico del Instituto Diario. La FDA, Ministro, hacía advertencia este fin de semana sobre el uso de la hidroxicloroquina en pacientes que se han detectado casos de enfermedades cardíacas en algunos pacientes con COVID que se ha estado utilizando este medicamento. Sabemos que este es uno de los medicamentos tratamientos de primera línea que estamos utilizando en el hospital con los pacientes con COVID-19. Queremos saber si en el país se va a seguir utilizando o si se va a revisar el protocolo de aplicación. Muchas gracias. Mire, el Ministerio de Salud Pública emitió un protocolo de uso justamente que coincide con la decisión de la FDA. El Ministerio indicó el uso hospitalario y para investigación. Y así es la recomendación que se ha dado y la directriz que el Ministerio emitió está impresa y disponible en el portal del Ministerio de manera que ahí se puede ver las dosificaciones indicadas básicamente para pacientes hospitalarios o aquellos que han pasado por atención médica y que son seguidos por sus médicos en las estadías domiciliarias con las cuales solo bajo vigilancia médica se puede llevar a cabo el manejo de la hidroxicloroquina como acaba de establecer la FDA. No tenemos contradicción con ella. Los requisitos para el empleo de este medicamento y otros están establecidos en las reglamentaciones establecidas por el Ministerio de Salud para los casos de investigación que como ustedes saben deben pasar por Alconavios para su aprobación. Gracias, Doris. Pasamos a Félix Lajara. Félix, tu micrófono. Parece que tiene un inconveniente técnico. Pasamos a Patricia Pérez, Telecentro. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Yo quisiera saber, por favor, ¿cuáles son los nuevos sectores del Gran Santo Domingo donde se han detectado nuevos casos de COVID-19? Y además, también, quisiera saber, si el Ministerio de Salud Pública tiene alguna respuesta a los que hablamos de las enfermeras que denuncian que continúan trabajando en este tipo de protección. Bueno, empezando por lo último, yo en la última prueba de prensa del viernes pasado hice una observación en ese sentido y creo que el Servicio Nacional de Salud está dando las provisiones de lugar a las enfermeras en sus lugares de trabajo y en los hospitales. Dije que las denuncias que he visto en la prensa, las enfermeras pues tienen sus mascarillas, tienen sus batas azules de protección, de manera que lo que están reflejando durante esas protestas es que justamente tienen los mecanismos de protección y que por tanto si algún hospital y en esto queremos ser bastante claros en ese sentido, puede que en algún momento llegue en un intermedio o que haya faltado a un área unos cuantos equipos pero la información que dispongo es de que el Servicio Nacional de Salud y el propio Ministerio han estado facilitando a los hospitales los insumos que necesitan para la prestación de la atención. Recuerden que los hospitales han bajado el volumen de pacientes internos y la demanda y usted puede ir a los hospitales y ver la baja cantidad de pacientes que está acudiendo de manera que esos son factores también a tomar en cuenta en estos procesos pero tengo entendido que el Servicio Nacional de Salud está suministrando todos los mecanismos de protección al personal de enfermería de los hospitales nacionales. Por favor respecto a los sectores nuevos de hernanzas de domingo que están contagiados de COVID-19. Bueno en el siempre digo que tenemos 52 casos aquí registrados en la provincia de Santo Domingo de ellos el próximo lunes estamos dando le había dicho detallado por barrio cada uno de las incidencias con el localizador que vamos a tener aquí en pantalla para que ustedes puedan tener la información detallada de cada barrio donde está localizada esos puntos que ustedes ven ahí y los casos que están detallados vamos a tener incluso un panel con el detalle de los municipios y barrios de cada una de las provincias de manera que puedan ser observados por en pantalla y detallado cada uno de los casos que se han presentado hoy perdón el viernes pasado a propósito del reclamo que nos habían hecho del número de niños involucrados hemos hecho la búsqueda en el sistema nacional de epidemiología y le podemos decir si esto ayuda a desglosar un poco algunos de los ítems que es de su interés que en el distrito nacional de 0 a 19 años se registraron 54 casos de COVID-19 no hubo defunciones en el distrito nacional en esa edad en asua se registraron dos casos con un fallecimiento y un total de tres el número completo total neiva no hubo fallecimiento y se presentó un caso barahona un caso no hubo fallecimiento san francisco de macorís 27 casos sin fallecimiento y esto es importante cuando la provincia que tiene la mayor tasa de letalidad sin embargo de 0 a 19 años los casos registrados no presentan letalidad pimentel si es el único lugar de la provincia donde hubo un caso con fallecimiento de manera que en total tuvimos 29 casos con un fallecimiento moca dos casos sin fallecimiento igual siete casos sin fallecimiento las romanas siete casos sin fallecimiento la vega 20 casos sin fallecimiento constanza un caso sin fallecimiento arabacoa seis casos sin fallecimiento nagua cuatro casos sin fallecimiento constanza un caso sin fallecimiento el factor tres casos sin fallecimiento guayubín un caso sin fallecimiento Baní, un caso sin fallecimiento, Nizao, uno sin fallecimiento, Puerto Plata, seis casos sin fallecimiento, Inver, Puerto Plata, un caso y un fallecimiento, Salcedo, tres casos sin fallecimiento, Tenares, un caso sin fallecimiento, Las Terrenas, tres casos sin fallecimiento, San Cristóbal, cinco casos sin fallecimiento, San Pedro de Macorís, tres casos y dos fallecimientos, Cotuí, ocho casos sin fallecimiento, La Mata de Cotuí, dos casos sin fallecimiento, Santiago, veintiocho casos sin fallecimiento, Licea y Almedio, un caso sin fallecimiento, Monción, un caso sin fallecimiento, Esperanza, un caso sin fallecimiento, Bonao, ocho casos sin fallecimiento, Bayaguana, un caso sin fallecimiento, Sabana de la Mar, un caso sin fallecimiento, Santo Domingo Oeste, veintisiete casos sin fallecimiento, Santo Domingo Oeste, trece casos sin fallecimiento, Santo Domingo Norte, nueve casos sin fallecimiento. En todo ese grupo de edad, que sumaron doscientos sesenta y tres, hubo cinco fallecimientos en total, de cero a diecinueve años. Gracias, Ministro. Ahora sí, Félix Najara. Muchísimas gracias. Ministro, es evidente que la curva se ha ido aplanando poco a poco con la reacción que está teniendo el Ministerio de Salud Pública y el Gobierno, pero hay un dato que me gustaría ver su opinión sobre él. La plataforma multinacional Google, que actualiza la data de todos los países con relación al coronavirus, nos muestra a la República Dominicana, en los casos por millón, con quinientos setenta y dos, cuando la media del mundo son trescientos setenta y dos. ¿Es este dato de preocupación para el Ministerio de Salud Pública y para el Gobierno Dominicano? En absoluto. O sea, nosotros tenemos unas estadísticas bastante confiables, con unos procedimientos bien rigurosos, que no son lo que lleva Google. De manera que para nosotros no es una preocupación. Hay mediciones de John Hawkins, hay mediciones que lleva Google, hay mediciones que lleva OPS, OMS. Hay muchísimos procedimientos que se van siguiendo a nivel mundial y, lógicamente, nosotros vamos haciendo los contrastes necesarios de la información con fines de mantener actualizadas nuestros procedimientos. Gracias, Félix. Pasamos a Rodolfo Cordones. Que están en sintonía. Gracias por la oportunidad. Un servidor, Rodolfo Cordones, desde La Romana. Quiero particularizarme o centrarme en mi provincia, y es con respecto a la pregunta, Ministro, al área de la ciudad, de acá de la ciudad, Taristi, de Fialio Cabral, sobre cómo va el proceso y los protocolos aplicados acá en la ciudad. Y no solamente eso, también quisiéramos aplicar, a ver si tienen el conocimiento también de una denuncia que nos llevó a nuestro medio, por la provincia, de que unidad de terapébulo o no, en otra nada, algunos pacientes, que notaban con cierta aplicación de terapébulo, en la provincia, en la provincia, en la provincia, en la provincia, que no eran físicamente preparados para estar en la provincia, sino a estos casos. Tiene conocimiento de esto y la pregunta inicial sobre el área de aislamiento del hospital de acá en la ciudad de La Romana. Rodolfo, quisiera que repitas la segunda pregunta, por favor, porque se te cortó con el internet. Muy bien, con gusto. La segunda pregunta es referente a una denuncia que recibimos sobre unidades del 911 que supuestamente muestran la capacidad de la ciudad de los hogares, a pacientes que puedan presentar ciertos síntomas de COVID-19. Tenemos esa denuncia, si el ministro conoce esa parte, quisiéramos saber su parecer. Bien, con relación a eso, el 911 tiene sus unidades habituales y se han emplazado unidades especiales para el transporte de pacientes COVID. Esa quizás sea la diferencia, son las mismas ambulancias, usted la puede ver, pero aquellas dedicadas al COVID han sido forjadas y protegidas de manera especial para el traslado de los pacientes. Eso, cuando se recibe una llamada, probablemente el 911 acude a prestar la atención y cuando determina que puede ser un COVID, pues tiene que hacer el cambio de las unidades y eso producir un retraso en la prestación de la atención. Pero no hay, según las informaciones que disponemos, mayores trastornos en ese sentido que tengan que ver más bien con el uso de una unidad o otras ya que tienen sistemas de protección especiales ya diseñada para el traslado de pacientes con COVID. Ministro, perdóneme, la parte del área del aislamiento del hospital de acá de la ciudad de La Romana, si tiene conocimiento del proceso, porque también nos llegan las denuncias de que muchos pacientes de La Romana son trasladados hacia San Pedro de Macorís y hacia la provincia de La Altagracia. Bueno, ahí hay una limitación del número de unidades disponibles y probablemente por eso se hagan los traslados. Cuando se copa en un hospital un área, pues lógicamente se mueve a la provincia más cercana y creo que eso es lo que ha estado pasando en Romana. Mirando el comportamiento de la provincia, usted puede ver que ayer se reportan dos casos y tienen 107 acumulados y la tasa de positividad es de apenas 23.4%, con 10 de ellos recuperados y una tasa de letalidad bastante baja, no tuvo fallecimiento en el día de ayer, de manera que La Romana, en el comportamiento que viene mostrando, se mantiene al día de hoy estable. Antes de ayer, en el boletín número 37, reportó 8 casos que fueron bien identificados y localizados, pero el día anterior no había reportado casos como tampoco lo había hecho en el día previo. De manera que probablemente los casos, los 8 casos que usted vio en el boletín anterior sean la explicación de ese comportamiento de traslado que se dio por la emergencia simultánea de 8 casos en La Romana, en el boletín anterior. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Pasamos con Altagracio Ortiz. Buenos días, ministro. Con respecto a los 263 niños afectados de COVID en todo el país, uno, tuve acceso al informe del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y uno puede revisar que las mismas provincias con alta incidencia en adultos son las mismas que tienen a los niños afectados, que han tenido los niños afectados. Por otra parte, la República Dominicana tiene escasísimas unidades de cuidado intensivo pediátrico. Saber si va a haber alguna intervención especial en esa provincia con alta incidencia para los niños, si habrá intervención especial, si habrá una política especial hacia ese grupo poblacional. Y por último, ministro, si es cierto que hubo el cierre de una farmacia y una clínica en la zona oriental de Santo Domingo por contaminación de su personal. Esa última información no me ha sido reportada por la dirección de área y espero que en el día de hoy pues estarlas recibiendo. En el día de ayer y antes de ayer estuvimos en la provincia de Puerto Plata y de Moca y llegamos anoche tarde, de manera que espero tener en el día de hoy un reporte acerca de eso que usted denuncia y esperamos pues darle una respuesta. Con relación a las unidades, si vemos estas estadísticas que acabo de leer, en la provincia de Puerto Plata y de Moca y de Moca, en el distrito nacional que registró 54 casos en menores de 0 a 19 años, no hubo defunciones y prácticamente las únicas defunciones que fueron la de Pimentel, la de Inver, San Pedro de Macorís todas las demás aún estando en las áreas de mayor incidencia que perfectamente usted tiene toda la razón la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional Duarte son las más afectadas de modo pues que aún siendo las más afectadas la letalidad que se presentó en ellas es sumamente baja prácticamente hemos tenido una mortalidad muy baja no tengo cuántos son 5 de 263 menores de 19 años que fallecieron pero evidentemente que estamos hablando de menos de cercano al 1% aproximadamente en menores de 19 años no creo que por lo que estamos mirando ahora que tengamos necesidades ni siquiera de UCI para adultos que era una de las grandes preocupaciones que teníamos cuando nos estábamos enfocando esencialmente en la versión clínica del manejo de la epidemia y no contábamos con las otras medidas que teníamos que ejecutar de control poblacional y epidemiológico en la población que es lo que va produciendo las medidas de control fundamental en los manejos epidémicos la gran masa ese 80% que contamina pero que anda en las calles las medidas generales de higiene y de control poblacional de su circulación son las que van produciendo los efectos que ustedes están viendo esencialmente nosotros acá en el boletín vamos dando básicamente los casos clínicos y los confirmados pero viendo estas estadísticas con los menores de edad el país ha estado dando respuesta adecuada a la atención de los menores de 19 años de manera adecuada muchas gracias por último Milton Camacho desde Puerto Plata adelante Milton tu micrófono micrófono tu micrófono Milton canal 12 desde Sosúa 32 para toda la parte oeste de la provincia de Puerto Plata mi pregunta se basa ministro y nos vamos a circunscribir en lo que respecta a esta provincia sabemos que ayer usted pues hizo un recorrido por toda la provincia de Puerto Plata y queremos saber pues la cantidad de pruebas rápidas que se están haciendo además en los centros o los lugares que usted visitó y además si ha sido satisfactoria desde su punto de vista pues ya el protocolo que se ha seguido a los pacientes del COVID-19 Muy bien efectivamente en el día de ayer estuvimos visitando Moca y Puerto Plata donde se hicieron una serie de operativos con aplicación de pruebas rápidas pero yo quiero destacar uno de los elementos principales que está va entrando la fase de contención desarrollada en la planificación del Ministerio de Salud Pública y la Comisión Nacional y es la integración de las juntas de vecinos en las labores de contención del COVID-19 probablemente en la ciudad de Puerto Plata ayer en el municipio que visitamos sea esta una de las actividades más importantes y que debo resaltar las juntas de vecinos al menos cuatro juntas de vecinos que prácticamente copan todo el municipio cabecera de Puerto Plata se juramentaron las juntas que van a dirigir y han estado identificando ayer salimos con prácticamente un listado preparado por las propias juntas vecinales de casos sospechosos que notificaban y notifican a las DPS se acude a las viviendas de los casos señalados por las comunidades se hace la inspección y se y se realiza el triaje de los casos eso nos ha permitido una captación y toma de los pacientes de manera efectiva en cada una de las comunidades en las cuales estos operativos controlados por la Dirección Provincial de Salud con las juntas de vecinos está y ustedes verán los resultados de Puerto Plata en los próximos días debido a la rigurosidad territorial que esta intervención está produciendo en esa provincia eso lo estamos extendiendo a toda la provincia de manera que el proceso de organización también se va a llevar en todas las provincias del país sobre los cuales hemos ya hecho una instrucción a todas las direcciones provinciales para empezar a poner en movimiento las juntas de vecinos como elementos de control identificación notificación y seguimiento de los casos sospechosos en la República Dominicana Puerto Plata va a tener unas respuestas yo diría espectaculares a partir de este sistema de organización de respuesta que hemos instalado en el día de ayer muchas gracias 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 por ver el video.